El Polo Margariteño Es oración del marino, hay el marino bajo el cielo y sobre el mar Es oriente en el camino, en el camino cuando suele ir a pescar Margarita, Margarita, mi Margarita querida tierra natal Con tus pétalos de espuma, hay de espuma perfume sacro oriental La mujer margariteña, Margariteña es de imagen celestial Tu cuerpo es una perla, hay una perla y sus labios de coral Y junto a la proaba, la proaba deshojando margaritas Y estaciándose en la luna, en la luna le besa la virgencita